que volvió a la competencia la Argentina, y por otro lado, me acabo de enterar que el Dakar ha firmado por 5 años nuevamente con Arabia Saudita, y para vos debe ser una sensación un poco agridulce, por un lado estar lejos de casa, pero por otro, en tierras donde ha ganado 2 Dakar. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que es realmente importante que pueda estar Ruta 40 nuevamente dentro del campeonato mundial, de que después de 5 años hoy tener esta competencia aquí, creo que es muy importante, de que vuelva todo lo que es el Rally Ride, de que la gente también pueda ver a los pilotos nuevamente, por eso era la ilusión nuevamente que tenía de poder estar hoy aquí, pero bueno, por lo que sé también, al parecer tendremos Ruta 40 para el año que viene, lo cual eso ya es una muy buena noticia. Sobre tu segunda pregunta, sí, lo sé, el Dakar ha firmado por 5 años más para seguir competiendo en Arabia Saudita, por supuesto que el Dakar es un lugar muy lindo para competir, realmente es un desierto magnífico, simplemente desde mi punto de vista lo que le falta es esto que tiene Sudamérica y Argentina sobre todo, el cambio diario de terrenos, el público, el calor, la gente, realmente lo hace que sea completamente diferente, pero bueno, al final nosotros somos pilotos y tenemos que adaptarnos a lo que hacen. Por mí fuera, me encantaría que el Dakar vuelva a Sudamérica, lo he dicho públicamente y abiertamente un montón de veces, pero bueno, por ahora creo que van a quedar 5 años más para ver después a dónde irá el Dakar.